No hay palabras, no hay pretextos, no hay números, no hay situación que justifique el gasolinazo y el aumento de tarifas eléctricas. Nos dicen que no hay 10 mil millones de dólares para darle a Pemex a que construya las refinerías, que tanto se necesitan, pero sí hay 30 mil millones de dólares para importar gasolinas. No hay un dato justificable. Esta pequeña gráfica muestra cómo está el precio del gas de Henry Hoop, que es en el que nosotros nos regimos, y resulta que el precio de gas no ha subido, el índice del Henry Hoop no ha subido. Entonces, ¿por qué nos van a subir las tarifas de electricidad si la mayoría se produce a través de gas natural? El precio del petróleo, porque las gasolinas se sacan del petróleo. Tampoco tiene un incremento sustancial. Estuvo el precio del petróleo el año pasado en 80 dólares y la gasolina no estaba al precio de lo que está ahorita. Entonces, ¿por qué van a aumentar las gasolinas y por qué va a aumentar la tarifa eléctrica y se la cargan a Juan Pueblo? Esto se llama corrupción, esto se llama ineficiencia. La reforma energética a la cual Morena se opuso, hoy más que nunca dice, esto es un rotundo fracaso. Es un rotundo fracaso. Están entregando pozos que tenía Pemex y ahora se los están entregando a particulares. Por eso, qué bueno que va a venir el secretario de Energía, el director de Pemex, porque no nada más nos va a decir de esto. El director de Pemex nos tiene que decir cómo es que la semana pasada se concesionó una parte de la refinería de Madero a un privado. Ellos tienen que reportar y si no están funcionando, que se vayan. A ellos no los eligió el pueblo. ¡Gracias!